Fue un disgusto bastante grande porque, ¿qué pasó? Cuando empiezo a ver todo el problema este, mi hermano que ni siquiera estaba en el lugar, venía dando vueltas con mi primo, ve, pasa esto, me ve que me están agrediendo ahí en pleno público, digamos. Cuando lo ve, él baja y pide, por favor, dice, por favor no le pene a mi hermano, dijo, esas fueron las palabras que yo escuché entre todo el problema. Bueno, cuando dijo esto, se quiso meter al medio a buscarme, lo agarraron también a él, y bueno, a mí lo que más me valió fue que lo le dieron a él y él no teniendo nada que ver. Directamente a él no le preguntaron nada, a él lo agarraron, lo metieron y lo golpearon. Inclusive lo han golpeado a los posados, porque una vez adentro estábamos a los posados y lo golpearon con las esposas puestas. Eso también me indigna mucho que haya sucedido. ¿Y ustedes van a presentar alguna denuncia con respecto a este tema? Sí, sí, estamos ahí, todo esto que le estoy diciendo tiene fotografía y pruebas, el doctor Bazán de ahí de Huincan, ¿sí? El hombre se ofreció muy amablemente con nosotros a ayudarnos, y bueno, todas las pruebas lo tiene él, y sí, vamos a hacer una denuncia con él, ¿sí? Vamos a, vamos a, no por mí, porque mi historia pasó en realidad, ¿sí? Yo la estoy a 500 kilómetros de ahí, y ya lo que digan de mí, lo que hablan los policías a mí ya no me afecta. Tampoco, tampoco me interesa, ¿no es cierto? Pero para que no pase esto, porque ¿qué pasa? Ahí voy a hacer una sutil diferencia, digamos, con la policía de acá y con la policía de aquí, de Mina Clavero. Yo esto nunca escuché que haya pasado acá en Mina Clavero. ¿Cierto? De la mina que hay en Huincan, están diciendo siempre, dice, esto es normal, esto pasa. ¿Eh? Siempre se pegan. He hablado con mucha gente y dicen, sí, pegan acá. Así que sí, voy a presentar denuncias, pero no por mí, sino para que no le pase a nadie más. ¿Vos identificaste, la última pregunta, vos identificaste a los policías que supuestamente agredieron? Mira, en el momento del incidente en Nelson, no identifiqué, ¿no es cierto? Pero después, que fue lo que, el detonante por el cual yo voy a hacer la denuncia, dentro de la comisaría, a mí y a mi hermano nos han golpeado mucho. Y ahí ya no eran todos, ahí a mí me pegaron entre cinco. ¿Sí? Y a mi hermano, que es mucho más chiquito que yo, peor todavía, le arrancaron un piercing de raíz que tenía en la oreja. Le pegaron en el ojo y le quedó todo el ojo morado. En un momento cuando estaban haciendo esto, decían, no peguen en la cara que el chiquito quedó mal estado. Así que le dijeron a mi hermano, ¿no es cierto? Ya los tipos iban premeditados, ya tenían, querían pegar en lugares donde ya sabían que me iba a quedar marca. Se le había ido la mano a mi hermano, por eso decían, cuando me estaban pegando a Messi, que no me peguen en la cara, porque me iba a quedar marcado. ¿Me siento? Y sí, identifiqué. Me identifiqué a algunos, por el nombre de la solapa, con el nombre y rango, que se quedaban escritos, ¿sí? Bueno, Marcelo Cobos es uno, voy a tirar, voy a decir los nombres. Carlos Alzugaray es otro. Y bueno, y Marcelo Amante es otro policía. Repito, esto es un trigo que no puedo identificar por la solapa. Hay muchos más, hubo más que pegaron ahí. Además, unos que estaban ya en Nelson y otros que estaban después dentro del departamento. Hubo más que pegaron y hubo tapadera ahí adentro. Todos sabían que pegaron. ¡Gracias!